Sobrevivo 100 días en una isla desierta, llena de peligros y sorpresas, la experiencia survival definitiva No, otro huracán, no, por Dios, no, una jirafa, no, no, please, please, no, no, oh, 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 creo que es el peor temporal que hemos vivido en esta isla No olvides tu like y suscríbete Bien, este era mi primer día en una isla desierta y lo primero que hay que hacer, como ya sabéis, es talar árboles Pero en esta isla no se puede talar con el puño, sino que necesito una herramienta Necesitamos esto, un cuchillo de flint para poder cortar cosas Para ello necesito ir a por palos e ir a por flint, que esa si la conseguimos en grava Como buen superviviente, mi primera preocupación era la comida Y lo primero que vi eran unos cangrejos en la playa que esperaban me salvaran al menos esta primera noche Mira chicos, voy a beber ¿Veis? Bebo agua, pero ahora están verdes mis gotas Están verdes porque está asquerosa el agua del mar y me enveneno La isla ocultaba muchísimos secretos y por fin conseguí mi primera pieza de comida antes de que anocheciera Vale, al menos he encontrado un montón de grava, enhorabuena para nosotros Ya me puedo hacer el primer cuchillo Esto aquí y esto aquí ¡Oh! Habemos cuchillos Con el palo aquí, esto aquí y esto aquí ¡Llamadme genio! Tengo un hacha y se está haciendo de día Lo que significa que hemos sobrevivido a la primera noche Objetivo del día 2 es conseguir flint Todo el que podamos Necesito mucho para hacer muchas herramientas y poderme ir a picar como un rey Objetivo de ahora es el carbón, porque la comida la hemos cubierto Perfecto Se hace de día, menos mal Hemos sobrevivido un día más Día 2 nos lo anotamos Vamos a ver si hay suerte Por aquí a lo mejor quizá hubiese carbón Esto aquí tienes súper suerte que dices Madre mía, qué suerte he tenido Como se hace de noche, esta tercera noche ya creo La vamos a pasar bajo tierra como un topo Madre mía, el pico se me acaba, ¿eh? Se me acaba el pico, chicos ¿Se puede hacer una lana con hilo y con ello hacer la cama? Entonces ya está Tenemos la cama, ¿no? ¡Uh! ¡Tenemos cama! ¡A dormir! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Ya es de día! Y con esto iniciamos el quinto día O cuarto día ya Era hora ya de comenzar a minar Como siempre, el objetivo principal Era conseguir algo de diamante Pero por supuesto me iba a llevar el lápiz lazuli Algo de experiencia del redstone Y también algo de hierro Llevo minando ya por lo menos 20 minutos Y ni un... ¡Oh! ¡Encuentro diamante y no encuentro hierro! Yo soy un desgracia ¿No es normal? Dime qué hierro aquí de izquierda Aquí está Vale, por suerte justo al ladito del diamante Había un poco de hierro Y pude volver a picarlo rápidamente Nuestro quinto día Nuestro sexto día ya Pues mira, tengo para un pico, ¿eh? Genial Perfecto No hemos conseguido mucho hierro Pero diremos que es suficiente A ver, ¿es de día? ¿De noche? Es de día Fantástico Ahora que no me como una pantera Y estamos bien Día 4 Ya hemos hecho perfecta Tenemos hierro Tenemos de todo ¡Oh! ¡Un salmonete! Este hay que cazarlo, ¿eh? Me da miedo meterme al agua Se me escapa Adiós, decirle adiós a la mano Teniendo en cuenta todos los peligros Que había en esta isla Necesitaba un buen arma Pero el arma que yo quería Usaba unos mangos especiales Y para ello Necesitaría más cuerda Está haciendo noche, chicos ¿Pero qué? Adivinad qué Tenemos cama Vale, pues objetivo del día 5 Va a ser cangrejos Quiero tener por lo menos 40 patas de cangrejo En mi inventario Y ahí me siento seguro Voy a volver Que hay que dormir ya ¿Cuánto tenemos? 24 Bueno, no son 40 Pero no está mal, ¿no? Sexto día y empezando Bello amanecer Bellas ganas Y patas de cangrejo de sobra Voy a dejar las cosas Y nos vamos a ir un poquito Nos vamos a adentrar un poquito En la jungla Rezad todo lo que sepáis Esto se va a poner intenso, ¿eh? ¿Quieres probar esto? ¿Quieres probar esto? Yo te doy de esto, ¿eh? Yo no sé Cómo hacer esto Ha muerto Ha muerto ¿Me ha dejado algo? ¡Ah, no ha muerto! No ha muerto ¡No! ¡No! Ahora sí ha muerto Ahora sí ha muerto Pero me ha mordido, ¿eh? La jodida Me ha mordido ¿Vale? Me ha dejado piel Pero esta piel no me vale Piel de reptil Esta piel no me vale Y se me está haciendo de noche Otro día más arruinado Pues nada ¡Día 7! ¡Vale! Empezamos el día con nuestra rutina Seguidos, ¿os dais cuenta? Sobreviviendo con agua salada Nos vamos a ir en barco Ya está Estoy cansado de ir en pie Me voy a hacer una barca De hecho Me voy a hacer una barca Y me voy a hacer otra cosa Mi primera caña de pescar Que si no me equivoco Es así Perfecta Vale Vamos a ver qué pasa si pescamos Día de pesca, tranquilo Ahí está Ha picado, ¿eh? ¿Qué ha picado? Darts Blowfish ¡Uy! ¡Una manzana! He pescado una manzana Que alguien me explique Cómo ha llegado una manzana A picar en mi anzuelo Ya era hora de aventurarme Una vez más En busca de animales grandes Con pieles Para hacer una cantemplora Elefantes ¡Oh! ¡Estos tienen piel seguro! ¿Pero cómo hago yo Para que no me revienten? ¿Vosotros atacáis? Yo a este elefante le ataco Me pongo aquí Se ha vuelto loco, ¿eh? No le ha gustado un pelo Vale Me asusta muchísimo ¡Sí! Lo tengo Y tiene pieles, exactamente ¿Una? A lo mejor lo ves, mi hermano Que es un elefante ¿Cómo me deja una solo? Con lo que me ha costado matarlo Volvemos a casa Séptimo día Le pongo un 6 La verdad No hemos conseguido hacer mucho No está bien Día 8 Vale Espero que sea un poquito Más productivo que el 7 Hemos aprendido que los elefantes Son difíciles de cazar Y yo no creo que pueda con eso Pues vamos a hacernos un arco, chicos Me lo voy a hacer de hierro ¿Ese era palo? No, era palo, palo Handle Hierro, hierro ¡Eh! ¡Tenemos un arco! ¡Perfecto! ¿Cómo hacemos unas flechas? No me lo puedo creer No puedo hacer flechas Hasta luego Me he hecho un arco para nada ¿Por qué hay pájaros, sabes? A lo mejor estos sueltan plumas ¡Muere! ¡Uh! Pues sí, mira Sí que tiene plumas Oye, ¿soy yo el único Que le ha parecido que este día Se ha pasado cortísimo? ¿Ya está anocheciendo? ¿Qué pasa? ¿Que estamos en invierno? ¿Que los días son más cortos? ¿O cómo? De regreso me mató Un par de cangrejos al menos Va a sentir que he hecho algo El día de hoy ¡Día 9 ya! Vale, creo que es hora De hacer una casa ya, chicos ¿Tenemos madera aquí? Creo que no El día 6 lo gasté principalmente Talando árboles Y consiguiendo diferentes maderas Para poder construir por fin Mi casa Vale, ¿tenemos suficiente madera? Yo creo que sí Creo que voy a hacerlo aquí Fíjate lo que te digo No está mal, ¿no? Bastante bonito, ¿no? Oh, oh my god Oh, oh ¿Qué está pasando? Aparezco fuera Vale, vale, vale Me puedo acostar Pero no es la experiencia ideal Diría yo, ¿eh? Bueno De la manera más real Hemos empezado el día 10 Eso sí os lo puedo decir Ha sido extraña Pero lo hemos empezado Vale Una vez que ya hemos hecho la casa Y tenemos ese objetivo cumplido Necesitamos una cantina Una cantimplora o algo Para llevar agua Porque si no Estamos jodidos No quiero matarte, amiga Te lo prometo Pero es que Necesito tu piel ¡Sí! ¡Sí! Pero da poquísima piel Solo da uno de piel Maldita sea mi estampa Así no hay quien consiga piel ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale Estoy muy afectado Esto es por beber agua del mar, ¿no? Os lo he dicho No hay que beber agua del mar Bueno, pues no ¡Mira! ¡Mira ese cangrejo! ¿Me lo puedo quedar de mascota? Tengo slime Es lo bueno Que se saca de las medusas Vamos a intentar esto Me voy a llamar Godzilla Vale ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡Madre mía! ¿Qué es nuestra mascota ahora? Godzilla ha nacido Si es casi como la casa de grande Vale Voy a beber agua Y me voy a ir a dormir Godzilla, quédate aquí Te queremos Besito, buenas noches Ya está ¿Vale? A dormir Venga El objetivo de hoy Es conseguir agua potable Vamos a conseguir cristal Con ello hacemos botellas de cristal Las llenamos de agua del mar Las metemos al horno Y ¡Mua! Agua potable Vale, vamos allá Un, dos, tres ¡Uh! Me da tres botellas Vale, ok Vamos a probarlo Uno, dos y tres Vamos a poner esto aquí Y efectivamente está pasando algo Water potable Purified water Tenemos agua Ahora la cuestión es ¿Cuánto dura este agua? Uf, muy poquito, eh Ya tenía agua Ahora mi objetivo era conseguir suficiente piel Para eso nos vamos a la jungla Mucho cuidado con perdernos Si perdemos la casa Estamos fuera ¡Oh! Cebra Vamos Es nuestro día de suerte ¡Bien! Me ha dejado dos de piel Bendita sea la cebra Vamos a encontrar otra Cuidadito con que no se nos haga de noche en la jungla Esto es peligrosísimo ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué suerte esta! ¡Qué suerte! Esto es un elefante creo Ya tenemos cuatro de piel Ya tenemos para hacer, eh Una cantimplora Significa esto Que ahora puedo pillar esto Traerlo para acá Y ver cómo se hace la cantina ¡Bum! Tenemos una cantina Vale, vamos a dormir Y mañana, después de este baile Vamos a llenarla ¡Vale! Día 12 ya ¡Qué rápido está pasando el tiempo! Yo supongo que ahora mismo Lo que tengo que hacer es llenar la cantina de agua Y meterla al horno también ¿Puede ser? ¿O no? O la cantina no hace falta Vamos a probar a ver qué pasa No, esto no funciona, eh Claro, este agua Si yo me la bebo me enveneno Me enveneno, me enveneno Vamos a dormir, venga Y ahora, a minar Vamos a por el diamante El otro día encontramos diamante Hoy vamos a continuar Nuestra mina está aquí Entonces, cuidado aquí Porque esta mina es peligrosísima Por aquí fuimos la otra vez Perfecto ¿Qué es eso? No me joro ¿Ves que has pauneado aquí un bicho? Ah, tengo que ir por aquí En mi búsqueda del hierro Descubrí que los bichos peligrosos También despauneaban bajo los túneles Preferí evitarlos Y dedicarme simplemente a minar A ver, no Está mal el hierro, ¿no? Seis Tampoco vamos muy bien Vamos como que No está mal No está mal Podría haber un poquito más La verdad No sé por qué está tan escaso el hierro Y tan poco escaso el carbón Pero el carbón me alegro Por el hierro no tanto ¡Oh! No he dicho nada Nada de mal rollito Está todo bien Somos genios Cracks Figuras Dime que hay más Solo hay uno Maldita serie Hasta aquí la minería estaba siendo bastante buena Había encontrado hierro Carbón Y un diamante Y aunque era solo uno Nunca perdí la esperanza De encontrar más No está nada mal, ¿eh? Yo creo que estamos llegando como que Al punto en el que ya Vamos a poder sin duda Considerar esto Una minería excelente Madre mía Pero cuánto diamante hay aquí Bueno, pues me lo llevo, ¿eh? No me voy a quejar, desde luego Ya tengo seis diamantes Más tres en casa, nueve Madre mía ¡Madre mía! ¿Qué hay más diamante aquí? Ah, solo es uno Pero no importa ¡Oh! ¡Diamante! ¡Otro bicho! ¿Qué hago? Voy a hacer un puente al diamante Con calma Ahí está Lo atago desde abajo al diamante Ahí hay uno Y aquello Pero solo hay dos de diamante en principio Me equivocaba No hay más ¡Let's go! Con todo ese diamante Ya iba siendo hora de volver a casa Hemos terminado ¿Sabéis el camino de vuelta? Porque yo no Es por aquí Beautiful ¡Y aquí estamos! ¡Ya está! Vale, volvemos a casa Día 15 ya Llevamos dos días Bajo tierra Cual topo Pues nada Nos ponemos a hacer hierro como locos Con esto ya puedo hacerme un casco Y verme guapísimo Día 15 Tenemos armadura de hierro Por fin ¡Bum! Full armadura de hierro Tengo que arreglar esta casa Esto de amanecer fuera de casa Yo es que no lo veo, ¿sabes? Vamos a ver si puedo purificar un cubo de agua Día 16 Comenzamos Con la idea de purificar un cubo de agua Mira, ahí está Purify water Ahora sí puedo poner Me ha dejado ponerla aquí en el calderón ¿Eh? ¿Os dais cuenta? No funciona Acabamos de malgastar un montón de hierro en hacer un calderón No vale para nada Vamos a hacer el filtro de agua Venga Objetivo Cañas de azúcar ¿Para qué? Para hacer papel ¿Para qué? Para hacer filtros de agua Se me está haciendo la noche Mala idea Haber venido a por caña de azúcar tan tarde Pero es igual Vale Con esta caña de azúcar tenemos más que suficiente para hacernos una granja Sweet home Alabama Baby, why don't I stay with you? Vamos What the... Wait, wait, wait What? ¿Habéis visto eso? ¿Acabáis de ver un murciélago de esos agarrando un caballo o una cebra Llevándosela por los cielos ¿Y tirándola? Sabía que eran peligrosos Es que lo sabía No me acercó a uno de esos en mi vida más Día 17 Y empezamos buscando como se hace un rain collector Vale, para empezar Cobblestone Ah, mira, el cubo nos va a servir Creo que tengo todo, ¿eh? Sí, 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 sí Entonces es aquí Si no me equivoco es así Aquí Aquí y aquí Uh, rain collector Entonces yo esto lo pongo fuera Aquí, mira Boom ¿Esto qué? ¿Esto qué hace? Vale, pues ya tenemos esto Yo digo que toca explorar Vale, pues de nuevo a la jungla Hola, capitán ¿Todo bien? Esto es un rinoceronte Adiós Yo no me pego con un rinoceronte O sea, pelearse con un rinoceronte Es un poco de tonto, ¿sabes? Entonces mejor Claro que por otro lado tengo un arco Sí, sí, lo puedo pegar con un rinoceronte Va Me lo he petado Sí Piel Perfecto Vale, hemos explorado Hemos conseguido piel pero poca Hemos conseguido muchos animales ¡Ey! Está lloviendo ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Que se llene Vale, este es el tema con el recolector de lluvia Nunca conseguí que funcionara Así que no conseguí nada Voy a intentar traer animales Y hacer una pequeña granja Aquí en la playa ¿Hay más vallas por ahí? ¿En algún lado que veáis que esté petado de vallas? ¿Estas vallas tengo? ¡Once! Creo que son suficientes, ¿eh? ¿Dónde hago el corral? ¿Sabes qué? Lo voy a hacer aquí Me gusta Bonito corral Voy a ponerle aquí una antorcha Y aquí otra antorcha Vale, sería cuestión de ir a buscar animales ahora ¡Hola, cabra! ¡Avemus, cabra! Ven conmigo, papi Ven para adentro Muy bien Así me gusta Tenemos una cabra La voy a llamar ratona Voy a ver si encuentro la otra cabra que hay allá por aquí Las intentamos aparear ¡Sí! ¡Ya está el tirete, tía! ¡Vamos, let's go! De esto seguro que saco leche, ¿eh? Por lo menos Pues ya tenemos el cabro y la cabra Entonces tú eres ratona Y tú ratón Ya está Vale Pues ya está guay, ¿eh? El día parecía que se iba a echar a perder Pero no Al final hemos conseguido ganado Tenemos dos cabras Ahora solo hay que saber cómo aparearlas Y cómo conseguir para aparearlas ¡Se me ha hecho de día! ¡He tardado tanto que se me ha hecho de día! Bueno, pues es oficialmente día 19 Y nos vamos de minería ¿Cuántos diamantes creéis que conseguimos? Y en cuánto tiempo Si os acordáis Al comienzo de nuestra estancia en la isla Divisamos una especie de barco pirata Era hora de prepararnos Para el abordaje Y para ello necesitaba mucho hierro Para armadura y armas Si de paso encontraba algo de diamante Tampoco me iba a quejar Después nos armaríamos Y iríamos a por ese botín Protegido por piratas Aquí huele a diamante ¡Que apesta! ¡Os lo dije o no os lo dije! ¡Tenemos diamante, chicos! Comienza la cuenta del diamante Encima he encontrado ¿Cuánto? ¿Cuatro? Vale, vale No es mucho Pero está bien Día 20, chicos Llevamos un día entero aquí mirando ya Tengo 100 de hierro, chicos, ya Día 21 ya Llevo dos días encerrado aquí Voy a perder la cordura ¡Vale! Pues hora de volver a casa Si encontramos el camino Que vaya cacho túnel hemos hecho, ¿eh? Llevamos dos días mirando Día 23 ya, tío Me he perdido por aquí Llevo un día perdido en mi propio túnel ¡Oh! ¡Oh! ¡Tierra! ¡Tierra de día! ¡Lo hemos conseguido! Creo que esa es nuestra playa Después de 30 agonizantes minutos ¡Mi casa! ¡Lo he conseguido! Tengo una gota de agua solo A punto de morir de sed Pero lo he conseguido ¡Consila! ¡Cariño mío! Increíble Voy a meter cosas aquí Tenemos 17 diamantes, ¿eh? Espérate que tenemos más de los que yo pensaba Objetivo Vamos a ir por obsidiana en el día 25, ¿vale? El escudo hay que hacérselo por narices Me veo serio, ¿eh? Con la lanza es perfecto A ver, ¿puedo golpear, no? Supongo con esto ¡Pego con el escudo! ¡Mira, mira, mira! De hecho se refresca abajo a la izquierda O sea que directamente ¡Eh! Vale Vamos a dar nuestro propio pico de diamante ya De una también Con esto puedo picar la obsidiana Que vamos a crear en un momento Mirad esto, chicos Mirad qué cacho de volcán Ya tenemos la obsidiana Podemos volver y hacer nuestra mesa de encantamientos Voy a ir a dormir Que me lo merezco Día 27 Ahora sí Ya tenemos la obsidiana Ya tenemos el diamante y el libro aquí preparado Beautiful Pum, 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 pum Pum, pum, pum ¡Ahí está! ¡Mesa de encantamientos! Vamos a hacer aquí al menos La sala de los encantamientos ¿Vale? Aquí La mesa de encantamientos va a venir aquí Porque soy así de chulo ¡Pum! ¿Vale? Bastante bonito esto, ¿eh? Vale Necesito pieles, chicos Lo que vamos a hacer es eso Irnos con la barca que vamos más rápido A buscar animales que puedan tener piel Ahí hay leones Son dos León y leona, ¿eh? ¿Pensáis que me puedo echar un león? No estoy seguro, ¿eh? ¿Me veis a mí con cara de cazar leones? Sed sinceros ¡A su madre viene! ¡Uh! Quieto ahí El león no me ha dejado nada Pero aquí hay jirafas, ¿eh? Estas sí dejan ¡Dios! ¡Cuánto dura la jirafa! Pero deja buenas pieles Deja buenas pieles Buscaba animales que me pudiesen dejar piel para hacer libros Para ello recorrí gran parte de la isla Voy a volver a la barca Voy a ir por la orilla un poquito Nada más Para ver si podemos encontrar cañas de azúcar, ¿vale? Esta toda la voy a usar para hacer los libros Día 28 va a ser ya Y yo necesitaría algo de agua Necesito también más espacio, honestamente Creo que voy a agrandar la casa Voy a hacer una sala aquí De almacenaje Ahí está, perfecto Oh my god, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Ay, la madre que lo... Que se están peleando ¡Oh! ¡No! ¡Kochila! ¿Por qué? ¡Muele basura! Lo hemos perdido, chicos Kochila Estarás en toda la memoria De la memoria de todos nosotros Nunca te olvidaremos Viste un gran guardián de puerta Te echaremos de menos Un minuto de silencio, chicos Por Kochila Vale Día 29, chicos Y cuidadito Porque se acerca una tormenta flipante Día 29 y empezamos con tormenta Genial Necesito bastante madera Entonces Vamos a tirar para acá Hay que aprovechar Porque necesito la maderita Para hacerme las bibliotecas también ¡Vale! Día 30 Casi a un tercio de nuestro objetivo Era hora de comenzar a explorar los océanos Aparentemente los tiburones Pueden romperte la barca Y desgraciadamente para mí Solo tenía la barca simple Si los esquivas creo que no te rompen la barca El barco pirata, si no me equivoco Estaba por aquí Todo lo que vamos a hacer Voy a darme una pequeña vuelta con el barco ¿No voy más lento ahora mismo? Más lento, ¿no? ¿What? La madre que te parió, tipo ¡Ah! Oh, 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 oh Acabo de perder todo mi inventario Pegan duro los tiburones, ¿no? Vale Es que bien Vale Vale Se me había comido un tiburón Sí Pero no me iba a rendir ahí Junte otra vez todo Y a la aventura A la segunda Era la vencida Voy a ir en tercera persona Para intentar evitar a los jodidos tiburones Que no me tiren de mi barca El día de hoy quiero ir al barco ¡Oh! ¡Godzilla! Está aquí su hermano Godzilla 2 Este es más grande todavía Pero mira esto Es gigante Ahí está Lo tenemos Madre mía el cargrejo Pero mirad esto Esto no es Godzilla Esto es Godzilla y King Conjuntos Es más grande que mi casa Literalmente Le voy a poner una luz Porque es que si no Mira encima brilla ahora Madre mía, mira Fijaos chicos Ahora de lejos puedo encontrar mi casa Aquí a 32 No te comas a todos, eh, Quintira Ahí quieto Quiero verte ahí cuando vuelva Ahí está Chicos Veamos al barco pirata Vamos a darle una vuelta de reconocimiento primero Tirado con el barco, eh ¡Hay piratas! Yo como se supone Que voy a entrar en este barco pirata Voy a intentar hacer un agujero aquí Ahí ¡Oh! ¡Cofre! ¡Oh! Me lo llevo ¿Puedo yo entrar aquí? Sí puedo Vale Aquí hay un soldado Encontré los camarotes chicos Ahí hay otro soldado Miradla de cofres que hay El barco pirata como era de esperar Estaba repleto de botín Pero igual de repleto Estaba de peligros Había esqueletos Había cazadores Y el temido capitán del barco ¡Muere! ¡Vamos! ¿Hay más? Creo que estos eran todos Vale, oro, perfecto Estante oro Como no puede ser de otra manera En mitad de mi ataque al barco Cayó la noche Y con ella vino el frío Y como no quería morir congelado Tuve que abandonar el barco Por ahora Vale Primera visita al barco pirata No ha estado mal Creo que podemos volver a casa Y regresamos después Mañana con el sol Puedo volver con los piratas Poco a poco Vamos entrando en el barco Tío, ahí está el capitán ¿No? ¡Mmm! Oh, eso es un cazador, eh Yo ahora mismo sé que estoy seguro Aquí dentro Genial O sea, da igual que la ventana Y aquí lo mato Bien, uno menos Ahí está el cazador Se ha hecho daño a sí mismo, eh Y se mata a sí mismo Una moneda Vale No está siendo nada fácil, eh Solo queda el capitán, chicos Capitán, está vuelto loco Está muy cabreado Hola, capi Aquí está ¡Ah! Abajo el capitán Ya está Ahora es mi barco ¡Uso hombre pirata! Ahora soy yo el capitán De este barco Mi sombrero de capitán Mi barco roto de capitán Solo me falta tripulación Porque este barco No se va a mover de aquí nunca Ahora me subo en mi barca Pues hora de volver a casa ¡Perfecto! Hemos llegado ¡Kingsila! ¿Cómo estás? ¡Perfecto! Y ahora ya puedo poner tranquilamente Mi banner En mi puerta ¡Ahí está! Simbolizando el final De nuestra aventura En el barco pirata Fijaos Tengo el equipo entero De pirata Tengo el banner Mi sombrero Y el escudo Bonito, eh Arradable Día 37 Y nos dirigimos Al volcán Ahí está chicos, chicas Estamos oficialmente en el volcán Vamos entonces A hacer La casa abajo Aproveché la base de obsidiana Sobre la lava Para hacer mi casa en ella Puse una mezcla de piedra Madera y cristal Para darle un toque moderno Pero mantener La sensación de magma Mira qué bonita va a quedar, eh Va a quedar como un rollo Así como Entre moderno Pero no es moderno Mira qué bonita Se ve lejos, eh Se ve espectacular Me voy para abajo Oh, 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 oh Tenemos huracán, chicos Me lleva el viento No, 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 no No te lleves mi casa, por favor Todo menos la casa Mira, chicos Se está llevando algo ¡Un rinoceronte! ¡Oh! Me lleva a mí también ¡Socorro! ¡Ah! Me arrastra La casa, no, por favor ¡Oh! ¡Que me levanta! ¡Mira, mira, mira, mira El cabrejo! ¡No, Kingsila! Es que se lleva a mi casa al final, eh Ya lo veréis No hay problema Madre mía A que se ha liado Creo que vamos a tener que esperar A que escampe un poco, eh Es que no puedo trabajar así Kingsila, aguanta Por favor Vale, la tormenta se ha ido Es lo bueno Me llevo todo Y se me va a hacer de noche Espero no antes de llegar arriba Oh, shit Con lo bonita que estaba quedando No pasa nada Ahora lo rediseño Vale, vamos a ver Puentes Cuatro de estos Vale ¡Ah, me da seis de estos! ¡Esperate, boludo! Ah, lo mejor que el huracán Se lleva madera Y no piedra, ¿verdad? Vale, pues la idea ahora Exterminar esta casa aquí Que esto, por lo que veo aquí Ha tenido problemas, ¿no? Ahí De momento vamos a poner Una iluminación aquí temporal Obviamente esta no es la iluminación final Mira, mira, mira Cómo avanza Mira cómo avanza, eh ¡Au! Ahora me estoy quemando Me quemo Vamos, no me cuentes tú Que ahora me voy a quemar allá abajo Antes me congelaba aquí arriba Ahora me quemo allá abajo Eso va a ser un problemita, eh Me estoy dando cuenta Que dentro de la casa no me quemo, ¿no? Es cuando estoy fuera, a lo mejor Voy a necesitar las botas del fuego Estas, del Zelda ¡Epicardo esto, eh! Voy a poner un puente hacia allá Y un puente hacia allá Conectar allá una casa Allí pondremos otra Y cruzaremos todo el volcán Con nuestros puentes Día 43 de 100 ¡Uf! ¡Madre mía! Empieza la construcción de la casa Vamos allá A lo bruto Estoy frío, es lo bueno Estoy frío ahora mismo Me puse como un loco a construir puentes Sin darme cuenta Que estaba cometiendo Un pequeño, enorme error Bien Ahora creo que ya aquí No me estoy quemando, ¿no? ¿Veis? No me estoy quemando ya Lo tiene por aquí Ah, me quemo, me quemo, me quemo Me quemo, me quemo, me quemo Me quemo, me quemo Estaba pensando yo que no Pero sí me quemo Wait, ¿será porque aquí no hay lava? ¿Que aquí no me quemo? ¡Oh! ¡Oh, no! Y ahí fue cuando me di cuenta del error Vale, cagada inmensa Había construido los puentes Demasiado cerca de la lava Y tenía que repetirlo todo Esta es la altura Míralo, aquí baja Si me hubiese gustado saberlo antes, sí Pero bueno Mañana lo vamos a arreglar Voy a ir a dormir Y lo arreglamos ¡Vale! Día 44 Vale, mi pregunta aquí es ¿Qué hago yo con este puente Para subirlo un nivel más? Tendría que ser este nivel Voy a perder más puentes Que un tonto Tierra aquí Y volver a colocar el puente Ahora la altura que sí es Que es esta 4, 5, 6 Perfecto Arreglado y con vistas a la lava Oh, oh, oh No, 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 no Otro no Otro huracán no Un huracán en el volcán no No, me tengo que quedar aquí Es lo más seguro ¡Oh! ¡Los cristales! ¡No! ¡La casa! ¡La casa! ¡No! ¡Está volando la casa, chicos! Llevo años construyendo esta casa ¡Tengo tres días! ¡No! No me lo puedo creer Mira cómo me ha dejado la casa Y tan pronto como reconstruí todo Un huracán se lo volvió a llevar Día 45 El huracán nos ha hecho unos destrozos flipantes Pero hemos comprobado que la piedra aguanta Pero vamos a tener que hacer todo de piedra Porque la madera no aguanta absolutamente nada ¡Oh! ¡Un perezoso! A este perezoso me lo voy a quedar ¡Oh! ¡Mis cabras! ¡Se las llevó el huracán a las cabras! Día 46 Nos vamos a ir a la mina Pero antes necesito agua Otro día exitoso en la mina Encontré muchísimo hierro Redstone Lapislazuli Esmeralda Y la cereza del pastel ¿Huele? ¿Huele a diamante? ¿Huele a diamante, chicos? ¿Huele a diamante? Confirmamos que huele a diamante Lo confirmamos Y con esto es un día 49 Bastante Diría yo que bastante productivo Hemos llegado oficialmente A la mitad del challenge De los 100 días en la isla Día 50 Está otra vez lloviendo a cántaros, eh Oh, no, 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 no Please, no, please No, please ¿Qué está pasando? No, otro huracán No, por Dios ¿Qué le está pasando a Kingzilla? No, una jirafa No me digas que viene otra vez para acá El jodido tornado Menos mal que ha atado a Kingzilla, eh ¡Qué locura! Vale, estamos bien, chicos Por un momento he pasado un poco de miedo Pero mira, ya Kingzilla está tranquilo Se ha hecho de día, perfecto Menos mal Se ha hecho de día, más bien se ha despejado La tormenta Ha sido un pequeño huracán Estamos viviendo demasiados huracanes últimamente, la verdad Lo bueno es que estamos perdiendo a Kingzilla Y no hemos perdido nada en realidad A no ser que ahora suba ahí arriba Y esté todo destrozado Pero creo que no Ojalá que no Vamos a hacer una granja de caña de azúcar Pero bien hecha, ¿vale? Porque es que la tengo hecha un poquito de aquella manera Bonito, ¿no? Yo creo que ha quedado bastante bonito, eh Vale ¡No! ¡Esa pata de cangrejo es de Kingzilla! ¡Han matado a Kingzilla! ¡Maldita sea! ¿Ha sobrevivido a dos huracanes? ¿Vienes tú, rata asquerosa, a matarlo? Tú también vas a morir ¡Muere! ¡No, chicos! Esta es la patita de Kingzilla Ahí está Ayer era un monstruo gigante Y hoy se resume su vida a una patita de cangrejo Nada Un monumento también para Kingzilla, supongo Ahí está Kingzilla, domador de huracanes gran amigo Y ahí tenemos, chicos Godzilla, gran cangrejo, mejor amigo, love you forever En recuerdo de Kingzilla y Godzilla ¡Ya está! Oh, what the fuck Oh, ¿es la reencarnación? ¡Es mini-zilla! ¡Mini-zilla, chicos! ¿Habéis visto que ha venido a nosotros ahora? Según estaba haciendo la solemne ceremonia ¡Vale! Pues no está mal, ¿eh? Iba a ser una noche triste Pero al final no es tan triste Al menos no dormimos solos ¡Ahora sí! ¡Al volcán! ¡Vale! Ya estamos aquí ¿Se ve épico? Se ve épico ¿Le pongo un 10? Nah, le pongo un 15 Me he dejado la cama abajo, chicos Me he dejado la cama en la otra casa, chicos Tengo que volver a por ella Madre mía Tengo que volver Para hacer el camino más interesante Decidí pelearme con algunos animales que otros Y viéndolo en retrospectiva A lo mejor fue un error ¡Oh, my God! ¡Oh! Un tigre No, 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 no ¡Oh! Chicos, ¿os dais cuenta que llevaba todo encima? El carbón La piedra Las armas El agua Todo lo que llevaba encima Me lo acaba de arrebatar un tigre Día 51 Fantástico Genial Tres días en una mina Que un tigre tramposo me lo quite todo Podría haber dicho ¡Ey! ¿Por qué no dejo las cosas en el cofre? Ahí arriba Pero no Decidí llevármelo todo Así que ahora lo he perdido todo Fantástico Nada Supongo que nos iremos un par de días más de minería Pero ya hoy no lo voy a hacer eso Se acaba el día 51, amigos Día 50 tan positivo Justo hablando de la luz al final del túnel De cómo teníamos todo por delante Íbamos a dominar esta isla El día 51 Lo pierdo todo Ya lo sé, tío Patético Lo sé Opino lo mismo Día 52 Como dije Nos quedamos sin nada Necesitamos palos Necesitamos picos Nos vamos a recuperar Vamos a picar estos árboles Que están aquí más bajos Gracias al huracán Y de ellos vamos a sacar palos Vamos a hacer piquitos 1, 2, 3 Perfect Pues vamos a minar otro poquito Empezamos con hierro Me gusta Vale, hemos empezado bastante bien, eh Esta minería ¡Uh! ¡Oh! 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 ¡Wait! ¡Wait! ¡Diamante! Hay bastante, eh 3, 4 ¡Vamos! Vale, primeros diamantes Tenemos 4 diamantes más Creo que tengo 17 en casa Que casi tengo para la armadura entera Así que casi que me voy a hacer la armadura de diamantes Si puedo Y aprovechamos ¡Oh! ¡What! ¿Qué está pasando? ¡Más diamante! Otros 3 Creo que ya tengo, eh Para la armadura ¡Madre mía! Día 56 Y continuamos Vale Pues ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Nos vamos a ir al volcán Hacer la casa Continuarla Vamos a crear la casa más épica En un volcán que habéis visto en vuestra vida ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira mi granja! ¡Sí señor! Ya toda la caña de azúcar que tenemos ahora, eh Para hacer la mesa de encantamientos A dormir Día 57 ya Me llevo a la cama ¡Yes! Vale ¿Qué podemos hacer de piedra? Para decorar esto Y que no quede repetitivo Porque la madera si la podemos poner por dentro Pero no por fuera En vista de los últimos acontecimientos Y de lo común que son los huracanes en esta zona Decidí cambiar el material completamente a piedra Y ser un poco creativo con esta Cambié los cristales por hierro Y toda la madera de mi casa La sustituí por piedra cincelada Vale Nuevo día Nueva paz Mi volcán ¿Qué días ya? 59 Vamos allá, eh Ya casi 60 días ¡Vale! Hora de jugárnosla en la lava En los próximos 3 días Principalmente estuve construyendo La mazmorra entera Y los puentes Para cruzar de un lado a otro Del volcán También haría una sala de altos hornos Y una habitación para mí Día 62 No habíamos desayunado en una semana Ya hace que no habíamos desayunado Vale, perfecto Aquí tenemos una vista De todo el volcán No está mal, eh Es una buena casa esta, eh Día 65 Es oficial Ya somos unos absolutos Profesionales De la supervivencia Mira que bien Me he estado fijando Que aquí tenemos armaduras De animal A ver, se puede Mira, chicos Del tigre tengo armadura Con lo cual Si mato unos cuantos tigres Nos podemos dar la armadura de esto A ver Una piñata de cebra ¿Esto para qué sirve? Necesito mucha lana 9, perfecto Ya tenemos Entonces para conseguir lana negra Podemos ir y matar Pulpitos, calamares Y con ese espíritu Me fui a buscar unos calamares Eso sí Con mucho cuidado De no encontrarme con más tiburones Que no nos llevamos muy bien Día 66 Tenemos oficialmente material Para poder teñir 4 de estas Boom Creo que era así Si no me equivoco Ahí está Tenemos peluche de cebra A ver como se ve en mi mano Ah Lo voy a poner aquí Ah Día 66 Sin más dilación Me voy a hacer una armadura De diamante Ahí está Mira que guapo Que guapo Y ahora sí nos vamos De aventura por toda la isla Voy a recorrer la isla alrededor Y vamos a ver Cuántos animales encontramos De esos animales Me voy a cargar unos cuantos Os aviso Comienza la aventura Un momento Estoy viendo animales ahí arriba Con pieles Ya es un oso Se pone de pie Me da pena matarlo Pero es que necesito las pieles Necesito las cosas de los osos Un hipopótamo Te reviento Te reviento Bien Dos pieles Va bien la cacería Estuve varios días Buscando tanto calamares Como cualquier tipo de animal Que me pudiese dar piel Para hacer más libros Para mi mesa de encantamientos Encontré tigres Elefantes Cebras Leones Y pude conseguir bastante piel Boom Vale Ese fue fácil Creo que este es el otro lado del volcán Ahí está Oh wow Hemos dado toda la vuelta al volcán ya Yo pensé que estaríamos allí Uf Allí creo que ha habido un huracán bestial Mirad Wow Creo que este es mi sitio favorito de esta isla Si parece un wallpaper Si puedo beber agua de aquí sin envenenarme Me enveneno Me enveneno igual Hombre Pasa compi Oh su madre que saltan No No like this No like this No please 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 No like this Please Oh Oh Casi la liamos contra un solo tigre Como meten los tigres eh Oh allá hay otra isla eh Podríamos visitarla también Vale Vamos a poner aquí la cama entonces Y vamos a dormir Oh Elefante No dormido Aprovechemos ahora No please No please No please No no Oh my god Segunda vez que me queda nada Se están poniendo difíciles eh los animales Están en modo hardcore ahora los animales O que pasa aquí Yo creo que esto La armadura les da igual Boom Boom Muere Te resistas Tenemos piel de tigre Tengo un tigre lo oís Ahí estás Nice Ven a por mí Ven 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 a por mí ven Te vas a llevar una sorpresa ¿Cuánto tengo ya de tigre? Trece Tenían veinticuatro por una armadura entera de tigre ¿no? Necesito otros trece casi Vale no veo más tigres Así que nos vamos a subir en la barca Nos vamos en barca entonces un poquito más Hasta que veamos otro tigre, elefante Vamos a visitar esta otra isla Que nunca la habíamos visitado antes Se ve muy bonita con los árboles y todo Me pregunto si habrá algo por aquí Interesante Estamos aquí Oh Búfalos Estos son nuevos Tú me matarás Serás débil Boom Hostias como viene de rápido Está durísimo eh Me deja piel de la que no es además Oh Vacas Vacas Tengo dos vacas aquí Estas vacas tienen que ser nuestras Sea como sea Me he traído dos riendas Una para cada vaca Vaca número uno Y vaca número dos Conmigo pequeñas Con esto solucionamos ya por fin El problema que tenemos de la piel Para hacer la mesa de encantamientos Vamos allá El único problema es que estas vacas Son lentísimas nadando De aquí poco a poco Por favor que no haya ningún tiburón Por favor Que no se las coma un tiburón Por favor Con esto ya Solo tengo que esperar Toda la piel que necesitamos Perfecto Puedo llevar una vaca primero Y luego la otra Vale creo que no estamos muy lejos Tampoco estamos tan cerca Madre mía la cabeza de la vaca Estoy pensando si meter las cabras Bajo tierra por el tema de los huracanes eh Las vacas aquí son como la India Son sagradas De lo difíciles que son de conseguir Creo que si les voy a hacer un zulo a las vacas No quiero que No quiero perderlas Antonia bienvenida a casa Este es tu nuevo hogar Espero que te guste Día 71 de A ¿Dónde hago el zulo para los animales? Yo diría que lo voy a hacer Mira ya que he hecho esto aquí Lo voy a hacer aquí Justo debajo De la casa Voy a poner una escalera Pum 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 Como mi casa estaba en la playa Tuve que quitar toda la arena Para sustituirla por anerisca Y evitar que el techo cayese Sobre mis vacas Que estaban calentitas Fresquitas Y sobre todo No vendría un huracán Y se las llevara por los cielos Que quieras que no se os agradece Día 73 ya Ramona Sigue viva Ramona Ven conmigo Tú y yo Uña y carne Ramona te presento a tu nueva barca Mira aquí Ramona Te vas a flipar Con tu nuevo hotel de 17 estrellas Venga Ramona para adentro Tenemos dos vacas chicos Nos ha llevado 73 días Pero tenemos Dos vacas Y se me ha hecho de noche Yendo a por las vacas Necesitaría hacer una granja Pero que es un marido subterráneo Igual que ya había hecho con el granado Ahora era el turno de la agricultura Para evitar que cualquier tormenta O huracán le hicieran daño Decidí hacer también Mis cultivos subterráneos Pero como son plantas Y necesitan sol Tuve que hacerles una pequeña Entrada de luz Ha tardado Pero lo hemos conseguido Tenemos huracán nuevamente Me lleva a mi eh Pero como estamos aquí abajo Ya estamos preparados No corremos ningún peligro Mira 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 Me están rompiendo los cristales de la casa No me dejan andar eh No me dejan andar No puedo llegar Creo que es el peor temporal Que hemos vivido eh En esta isla No se ve ni el volcán Luego tenemos que subir eh A ver la casa como ha quedado Pero vamos Siendo de piedra y acero Espero que no le haya pasado nada Vamos a dormir Voy a poner la cama aquí Y a dormir Ya tendría que poner una puerta eh Creo que entra mucho el vientecillo Vale Todo bien chicos Hemos sobrevivido Nos van ¿no? ¿Sabes qué? La parte de abajo Solo le voy a hacer toda la arenisca Llámame loco Creo que va a quedar mil veces mejor Y efectivamente Entonces aquí puedo hacerle una ventana Y esto que venga por aquí Aquí voy a cambiar esta madera Que se la lleva el viento Por un material que no se lleve el viento Que es mi amiga la arenisca Y aquí ponemos esto Y queda mágico Si señor Voy a quitar esto de aquí también de madera Voy a ponerlo de piedra de arenisca de esta Queda precioso Si señor Mira que castillito más rico eh Y ahora queda algo más agradable Aunque está descompensada esta puerta eh Voy a tener que hacer doble puerta Ya está No queda mal eh Doble puerta Me gusta Tenemos aquí otro y otra antorcha Y ya tenemos una entrada aquí a la parte de abajo Gamita Y seguimos Vale Pues supongo que vamos a ir a nuestra segunda mina Que era por allí Empieza la búsqueda del diamante Aunque en realidad lo que busco es hierro Pero diamante también quiero para completarme la armadura Por favor Me gustaría acabar estos 100 días Con una armadura entera de diamante A lo largo de mi viaje había conseguido mucho oro Pero no sabía en qué usarlo Entonces descubrí las lámparas de pared ¡Oh! Lámpara de pared ¿Qué capa estoy? ¡Oh! ¡Un momento! Decía yo que olía aquí a diamante Y mira si olía eh ¡Oh! ¡Cuatro! ¡Oh! Ya tengo para la armadura completa ¡Ya está! Se acabaron las botas de hierro Tenemos diamante Ya con los bolsillos llenos Era hora de regresar a casa Volvemos a casa Hemos vuelto a casa chicos Estamos gordísimos De materiales, de cosas, de todo eh Una locura Día 86 Ha terminado Ahora vamos a por el día 87 Nos quedan 13 días para cumplir este reto Los próximos 3 días simplemente es yo mirando Así que los pasamos Estamos en el día 89 Mediodía Ahí está el volcán Vamos a esperar el día 90 Y el día 90 empezamos Vamos al volcán Y terminamos la casa en el volcán Chicos Hemos conseguido cultivos Hemos conseguido una buena casa Mira que bonito aquí Como se ve Dominamos un barco pirata Hemos hecho una casa prueba De huracanes Con unas vacas Oh Casi se me olvida Casi se me olvida Ramona Antonia Hay que reproducirlas Vamos a tener nuestra primera vaca Ramona Antonia Venid Toma y toma Nuestra primera vaca Oh Y salió marroncita La vamos a llamar chocolate Chocolate Saluda Ha nacido con hambre eh La jodía ¿Se lo va a comer todo chocolate? Ahí comenzaban los últimos 10 días Para sobrevivir en una isla desierta Día 90 Armadura Armadura de diamante completa Uno de los objetivos que teníamos Vamos a completarlo por fin Y ahí está chicos y chicas Armadura de diamante Completada Perfecto El día 90 empieza perfecto Vale Pues nos dirigimos Día 90 Al volcán A terminar de construir Nuestra mansión del volcán El día 100 Lo voy a gastar Haciendo una piñata Recordadmelo Ahí está Hemos llegado a casa Hay que acabar aquello Hacerlo en nuestro cuarto Que sea una bonita habitación Y darlo todo Día 91 Nos quedan 9 días Tengo que regresar rápidamente a por agua Esto sinceramente ya que bajo Quizás debería encantar ya mis cosas Total No vamos a tener otra oportunidad En los 100 días Primero Me ha quitado el lapislazo Lo imposible Y por haber Me voy a llevar la de tigre Por si nos queremos hacer algo de tigre Así en plan de ¿Sabes? Creo que nada más Hace falta Vale Y vamos a encantar la armadura Peto Casco Tal A ver si me da para todo Un breaking 2 ¿Por qué no? Voy a tener que poner protección 1 en todos ¿Y el casco? Protección 2 Let's go baby Vale ¿Y este? ¿Protección 2 ahora ha salido? Perfecto Hoy un breaking 2 Vale Lo hemos conseguido Día 91 Y ya tengo la armadura Encantadísima Pues ahí está chicos Me despido ya De la casa de encantamientos Me ha encantado Recordamos a Godzilla Nuestro primer gran cangrejo Mejor amigo Love you forever Recordamos a Kingzilla Domador de huracanes Aquí está Ramona Antonia Y chocolate Que ya se ha hecho grande Y por supuesto Nuestra casa inicial Nuestra casa de la playa Un beso al banner Bonito Dejamos aquí a Cebrita Es hora ¿Es un cocodrilo ahí arriba? No creo que es un dragón de cómodo Es una iguana Una iguana marina Nunca había visto una iguana Un momento No es la mascota que imaginé Pero es la mascota que tendré Ven conmigo iguana No podíamos despedirnos Tiene una mascota ¿Viene la iguana? Uy la tengo enganchada ¿Ha muerto la iguana? Me he quedado sin iguana Bueno pues se ve que no iba a ser Nuestra mascota la iguana Tía 92 Creo que ha quedado bastante elegante la casa Me llevo la mesa de crafteo Me llevo la cama Vamos para allá La cama la vamos a poner aquí en medio Aquí ponemos una mesa de crafteo Aquí ponemos unas losas Voy a hacer un cofre pequeñito aquí Como de habitación A este otro lado ¿Vale? Vamos a dormir A dormir Tía 93 Y vamos a hacer un poquito de decoración En esta casa Para que quede como Dios manda ¿No? ¿Es así? Es así Vamos a comprobar primero que tal quedan Oh pues iluminan bastante eh Vale pues voy a poner aquí una Y aquí otra Realmente no tengo mucho más para decorar eh Curiosamente Aquí voy a poner esto ¿Vale? Como para privacidad ¿Vale? Ahí Ahora ¿Qué pondría? Esto aquí Con un farol Y aquí Vamos a ponerle Not bad Not bad Vale Ahora sería cuestión de continuar El puente hasta el otro lado Aquí voy a hacer un salón de altos hornos Uno Uno Dos Voy a poner esto así Voy a poner esto así Aquí y aquí Hacia arriba Aquí y aquí Esto queda bien No queda nada mal eh A dormir Y hay que seguir trabajando muy duro Día 94 Necesito Seis y seis hornos Son doce Veinticuatro hornos Doce Doce hornos está bien Tenemos carbón Aquí voy dejando La voy a dejar ocho Me encanta como nos ha quedado nuestra sala De altos hornos Día Noventa y cinco ya Nos quedan cinco días Esta ya está purificada Aquí están Vale Pues ahora vamos a continuar con el puente de la habitación Hacia el otro lado Del volcán Puente Puente Esto me va a llevar una eternidad Pero lo vamos a hacer Vale Para el día 96 Vamos a terminar los puentes Sencillito Ahí está Hemos terminado el puente Ahora habría que abrir aquí Una puerta Que salga al otro lado del volcán Y aquí está la salida Oh que bonito eh Nada más salir un albatros ahí La fauna Perfecto Vamos a dormir Que me congelo aquí Día 97 de 100 Voy a quitar toda la tierra Para que quede bonito Esto es como el andamio Vale Ahora hay que quitarlo Tierra recuperada Ahora voy a por la piedra Para decorar como Dios manda Pim Pam Pum Pim Pam Pum Y ahora viene aquí 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 Y aquí Ahí está Ahí está Mira chicos Se ve serio eh Mirad que casa en el volcán Nos estamos montando eh Y se está levantando huracán Uf El huracán me mueve Uf Tenemos huracán Ah Madre mía como se nota el viento eh Estoy preparado para ti huracán Ya me das igual El huracán se lleva el hierro No me lo creo Se lleva el hierro El huracán Yo he gastado todo este hierro Para que no se lo lleve el huracán Y se lo lleva igual Vale Ya está Uf A 100 Porque si no Lo mismo se lleva todos nuestros farolillos Uf Vamos a reponer los que se ha llevado el graciosito del huracán Que simpático Que amable Bien Con esto acabamos chicos Mira que mirador Tan precioso Con una bajada a la playa Considero esto terminado Chicos Hora de descansar Y vamos A por el último día Día 99 Salgo a mi puente Y el aire se respira diferente Día de las decoraciones máximas Creo que la primera La voy a poner aquí Pum Lapislazo ¿Por qué no? Si me lo puedo permitir Habitación con oro Nada más entrar Aquí oro Ahí Y ahí Ah Hoy en día 99 Me siento como un tigre Así que vamos a hacerlo de verdad Ahí está Pero soy un tigre pobre Porque solo me da para la mitad de mi traje Yo te agradezco Por todos tus servicios Has sido una gran armadura Pero ahora Soy un tigre Arr Pues vale Muy bien Ya está Realmente está Está todo ¿Qué nos falta chicos? Ah Los huevos Huevo de salmón Boom ¿Qué es eso? He puesto el huevo en el suelo Y esto es un huevo normal Y no ha salido gallina Wait ¿Va a salir un salmón aquí? ¿En el último día? Que el huevo de gallina no ha soltado nada Oh ¿Qué ha pasado? Ha vuelto a mí Ha vuelto a mí porque no había agua ¿No? Supongo Hacemos aquí una pequeña pecera Y ya tenemos mascota Vamos Nace Tú puedes Oh Ha nacido Te va a llamar peluquín Ahí está Ahí está No hay mejor manera de cerrar esta serie Con un compañero para toda la vida Peluquín No para de bromas Ahí pa 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 Todo el rato Ja 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 Voy a dormir peluquín Ven aquí Con papi Descanses Vale Última noche Noche 99 Por fin Nos vamos al día 100 Como un héroe Día 100 Madre mía Qué hermosa mañana tenemos hoy Lo primero Antes de nada Peluquín Dijimos que el último día Era día de piñata Y eso es lo que vamos a hacer Baje Check Inventario Está hecho un desastre Lo tengo que organizar Muchos dudaron de nosotros ¿Quién se ríe ahora? ¿Quién lo ha logrado ahora? Día 100 Peluquín está bien Está a gusto He comido un buen chuletón He bebido Estoy feliz Soy un tigre Solo queda la piñata Ahí la tenemos Piñata de cebra ¿Esto qué se hace? ¿Se golpea? ¿Se puede mover? Es una piñata sin más No puedo hacer nada Es un adorno sin más Vale Ya tengo una cebra En mitad de la habitación Ahí está hecho chicas 100 días En una isla desierta Yo solito Con tigres Con cebras Piñatas Peluquín Lo hemos conseguido Vamos a dormir esta última noche Y despertaremos oficialmente Habiendo superado 100 días En una isla desierta Y ahí está chicos chicas 101 día El día 101 Si se pudo 100 días en una isla desierta Conseguido Todo lo que hemos logrado Increíble